Muchas personas creen que aferrarse a algo y aguantar son señales de grandes virtudes, pero me parece que hay veces en las que se requiere de mucho más fortaleza al dejar ir. Dejar ir aquello por lo que te esforzaste mucho tiempo no es fácil, duele. Dejar ir aquello que creíste estar seguro que querías y ahora te has dado cuenta y reconoces que ya no lo es, no es fácil, duele. Dejar ir aún y sabiendo que muchos te criticarán o se burlarán por ello no es fácil, duele. Lejos de cobardía me parece que dicha sabiduría es de valientes y a veces se es más valiente al dejar ir que al seguir intentando. Si no era lo que querías quizás te habrá enseñado lo que sí quieres o por lo menos otra cosa que no quieres. Y eso me parece es estar más cerca de aquello que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!